Muy buen día, un saludo muy cariñoso a mi pueblo hermoso San José de Chiquitos y de manera muy especial a los adultos mayores, hombres y mujeres, los dueños de esta sede. Nosotros estamos aquí un poquito preocupados con el caso de la repartición de los víveres, pero ya me enteré de todo y ya hablé con la anterior encargada que había, ya hablé con ella y me dice, incluso me pasó la lista, es la misma lista que tienen los de la subgobernación y que repartimos el año pasado, la misma. Lo que aquí entra, muy difícil de creer, es que no haya habido gestión para las nuevas listas que fueron aprobadas en la gobernación, de gente que vino y se inscribió después de la repartija que hubo una y dos veces. Y yo la verdad que lamento y me dieron unas malas informaciones, por eso es que vine a cerciorarme qué es lo que pasaba aquí, porque es lógico, es lógico. No podemos nosotros decir, no, todo está bien, los que están rezagados, ¿por qué? Porque no están en lista, pero tienen que saber por qué no están en lista, ya yo les aclaré. No están en la lista porque no han gestionado nuevas listas, no lo han hecho. Y esto de verdad, nuevos víveres con las nuevas listas, no lo han gestionado. Ha habido un aplazamiento ahí, medio tristón, que me duele. Ha habido ya, transcurrieron un año y tanto, que debió gestionarse ya eso, ¿no? Entonces nosotros decimos, yo de manera especial, que me duele, por ejemplo, que haya esa discriminación con la gente. Por lo menos hacerlos entrar y allá darle la explicación precisa, es su sede de ellos, ¿ya? No tenerlos aquí como llave con candado, aquí la reja, como presos, no, no, no es así. Nosotros somos adultos mayores, hemos dado ya todo. Hemos dado nuestra fortaleza, nuestra juventud, hemos dado todo lo que pudimos dar. Hemos dado nuestros hijos, algunos probos, otros. De todas formas, hemos dado, hemos concluido nuestra tarea como personas humanas, como ciudadanos, como ciudadanas. Y esto me entristece y me duele, que no los llamen y les digan, señores, mira, aquí está la lista, esto es así y así y así. Lo que lo pone ahí un tipo, un portero con su candado ahí, no, no es lógico. Nuestra sede es libre y siempre hemos dicho, el adulto mayor goza, goza. El privilegio de ser una persona intachable, una persona respetada, porque repito, ya dio todo en su vida, ya dio todo.